Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Políticos y narcotráfico. Una relación de poderosos e intocables de décadas en Honduras. El nexo entre narcotráficantes y políticos hondureños ha sido ventilado desde hace varios años en diferentes tribunales de justicia en Estados Unidos. Los alcaldes, diputados e incluso expresidentes han sido mencionados en las Cortes de Estados Unidos por sus nexos con la narcoactividad. En Honduras, un país donde los escándalos por narcotráfico han llegado hasta el nivel más alto, muchas cosas han cambiado con el nuevo gobierno. Basta con conocer la historia detrás de la llegada de un general retirado como nuevo ministro de Seguridad. Sobre cómo el destino invirtió los papeles de dos hombres poderosos. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa se vivía una guerra por el dominio. El caso más escandaloso ha sido el del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue capturado en febrero de 2022 y posteriormente extraditado para enfrentar la justicia norteamericana. El ministro de Seguridad Ramón Sabillón, escoltó al expresidente Juan Orlando Hernández el día de su extradición. Estados Unidos, antes, cuando Hernández ejercía el poder, tenía el control de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso para actividades criminales, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Irónicamente, fue Ramón Sabillón, esta vez sin uniforme, quien capturó al mismo hombre que años atrás lo destituyó cuando era jefe de la policía. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Sabillón comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente, y al final hay que tomar decisiones. Retiro de seguridad, entonces el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. En el exilio, se enteró de la captura y posterior juicio en Nueva York contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país hondureño, hoy han cambiado los papeles. Ya no cuenta con esa honorable figura, la cual hizo creer a todos que era. La Fiscalía de Estados Unidos tiene documentos y pruebas certificadas contra toda esta mafia que este sujeto incrementó en el país hondureño. Y 14 de febrero, 18 días después de iniciado el nuevo gobierno, Estados Unidos pidió en extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que él no es un peón dentro de ellos, sino que es parte precisamente de la estructura de planificación y de conducción del Darko Estado. El ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a su esposa Ana Rosalinda García Carías, en actos de ocultamiento con el fin de impedir la persecución de sus bienes, de los cuales figuraban como titulares, cuestionándose la aceptación en pagos que la institución financiera realizó. Pero el expediente 248-2022 del Ministerio Público destapó revelaciones que comprometen aún más a la banca infame. Juan Orlando Hernández, el expresidente, y su esposa, Ana García Carías, tejieron una compleja red de sociedades mercantiles para adquirir propiedades a nivel nacional, las cuales luego fueron utilizadas para la obtención de créditos hipotecarios millonarios. El informe judicial indica que los préstamos obtenidos por los Hernández García en Ficosa y otros bancos fueron tramitados en el periodo de tiempo en el cual el señor Juan Orlando Hernández ya se encontraba vinculado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, existiendo elementos no sólo para cuestionar el origen de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles, sino también el origen de los fondos con los cuales se pagaron las cuotas de los préstamos millonarios otorgados. El documento también indica que luego de la captura de Juan Orlando Hernández, su esposa traspasó varias propiedades a Ficosa en actos de ocultamiento, con el fin de impedir la persecución de los bienes, cuestionándose la aceptación en pago que la institución financiera realizó. Por haber aceptado realizar esa transacción, el Ministerio Público señaló a Banco Ficosa de contravenir las obligaciones de la debida diligencia que impone la Ley Especial contra el Lavado de Activos. La decisión la tomó el juez Kevin Castell, debido a que la defensa de Hernández solicitó más tiempo para revisar la información clasificada, argumentó que tuvo obstáculos. La defensa dijo que necesitaban ayuda con traducciones y revisión de las pruebas. Tras la solicitud, el juez en la última audiencia, ordenó 10 minutos de receso para que la Fiscalía y la defensa se pusieran de acuerdo para acordar la nueva fecha que se llevaría a cabo el juicio. En la marcha, los cinco abogados de la defensa y los cuatro integrantes de la Fiscalía presentes se reunieron para llegar a un acuerdo. Una vez concluidos los 10 minutos, el juez Castell preguntó para cuándo había acordado la fecha y respondieron que en febrero. Enseguida, el juez Castell estableció otro receso. En ese espacio, revisó algunos escritos y dictó que la fecha del nuevo juicio sería el 5 de febrero de 2024 y la audiencia del prejuicio se reprogramó para el 18 de enero de 2024. Con ese mandato, culminó la audiencia que tuvo una duración de una hora con 30 minutos. Como el 21 de abril del año 2022, bajo un fuerte resguardo policial militar y participación de agencias o de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, fue extraditado hacia Nueva York el expresidente Juan Orlando Hernández. En el operativo participaron mil miembros de la Policía Nacional. Hernández fue trasladado en un helicóptero al aeropuerto Toncontin. Posteriormente abordó una avioneta bajo custodia de agentes de la Administración de Control de Drogas. El exmandatario está acusado por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas, tráfico de armas, conspiración para usar y portar armas de fuego en apoyo a la importación de narcóticos. Se realizará la audiencia de información clasificada que programó el juez Kevin Kassel contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. No hubo excusas válidas que retrasaran esa audiencia pese a la solicitud que planteó la defensora del expresidente Sabrina Schork. En la audiencia también participarán las defensas de Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, ambos acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Además de discutir los obstáculos encontrados para analizar la información que aporta la Fiscalía, también se abordarán los plazos que siguen tras la audiencia. Actualmente el juicio está programado para el 5 de febrero del año 2024. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.